Música 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 La Mugrosa aquí presenta en el DF, como no, a toda la banda de 100 años de Pum, se les queda agarrando toda la banda, a presentar el colectivo, muchísimas gracias a esta La Mugrosa, que no les guste, sigan disfrutando de la música, que agarranles que no es más maravilloso en México que tenemos en Comida. Resistencia, cariño, desistencia. ¡No te agarres aquí disfrutando de la música! La música es magia, cabrones, es magia, es verdad! ¡No te agarres aquí disfrutando de la música y no te agarres aquí! ¡Hoy a la música y me levanta de la música y me levanta de los brazos cuando terminan los pasos para la vida! ¡Toban lo que les saben quién es que yo! ¡No es que ustedes viven de la vida y la muerte! ¡No me gustan los maturas que me guste! ¡Ludemos los que el contramán fue fuerte! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!